¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Aysana Code. Yo soy Sergi y me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por Aysana Code. Bueno, el próximo 23 de octubre vamos a tener un nuevo evento de Apple. El próximo 23 de octubre del 2012 en San José, California, vamos a tener un nuevo evento donde nos van a presentar nuevos productos con casi toda seguridad. Bueno, con casi toda seguridad nos van a presentar la nueva actualización de iTunes, iTunes versión 11, que ya nos hablaron un poquito de ella en el anterior evento de Apple, pero bueno, que dijeron que saldría para octubre, aún no ha salido y con toda seguridad va a salir el próximo 23 de octubre oficialmente, pues porque sencillamente dijeron que iba a salir en octubre y ya estamos llegando al final de octubre, así que qué mejor evento para presentar el iTunes 11 que el próximo evento del 23 de octubre. Lo que más llama la atención del próximo evento es que muy posiblemente vamos a tener un nuevo amiguito iOS en la familia, vamos a tener un nuevo iPad mini, supuestamente va a salir el próximo iPad mini en diferentes modalidades de 8 GB, de 16 GB, de 32 GB, todavía esto no se sabe, todos son especulaciones y todos son rumores, pero parece que es bastante seguro que vamos a tener un iPad mini con pantalla de 7,85 pulgadas. Y por qué no, ya que el iPhone 5 tiene una pantalla panorámica en relación de aspecto 16 novenos, pues por qué no va a tener el iPad mini una pantalla también de relación de aspecto 16,9. No se sabe, todos son especulaciones, el próximo martes 23 de octubre vamos a salir de dudas, pero vamos a tener que esperar hasta esa fecha para que todos los rumores se cumplan o no se cumplan, pero bueno, lo cierto es que casi con toda seguridad va a salir el iPad mini. Otra cosita que están diciendo es que va a salir el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas pantalla retina display. Casi que en toda seguridad, si sale va a ser prácticamente idéntico al MacBook Pro de 15 pulgadas pantalla retina display, pero en versión de 13 pulgadas, lo cual está bastante bien porque en mi opinión el de 15 pulgadas tiene un precio astronómico, casi casi inalcanzable para muchos de nosotros, ¿no? Porque, hostia, al final valoras y quizás te merece más la pena comprarte un MacBook Pro normal con pantalla normal en vez de gastarte por lo menos 1000 euros más de diferencia y comprarte un MacBook Pro retina display con pantalla de 15 pulgadas, ¿no? Entonces, bueno, si sacan un retina display de 13 pulgadas muy posiblemente va a ser mucho más barato, no sé cuánto, pero, bueno, si la versión más barata del retina display de 15 pulgadas vale 2000 euros, pues me imagino que rondará los 1500, más o menos, 1500 euros el de 13 pulgadas. Y es que sale, que esto también es un rumor, todavía no hay nada oficial, pero, bueno, es muy posible que salga porque, bueno, ya sabéis de que Apple tiene 11 pulgadas, 13 pulgadas, 15 y antes tenía 17, se han cargado las 17 pulgadas y, bueno, es muy posible de que salga un MacBook Pro retina de 13 pulgadas con pantalla retina display. Bueno, además hace mucho tiempo que no se actualizan los Macs iMac y los Mac Mini, hace muchísimo tiempo que no reciben ninguna actualización, por lo que, bueno, se prevé de que mejor evento que la próxima presentación del 23 de octubre para presentarnos los nuevos equipos de Mac. No se sabe todavía que va a tener el próximo iMac, con toda seguridad va a tener un procesador Ivy Bridge, pero, bueno, quizás tenga pantalla retina y display, esto me lo estoy inventando, no se sabe, no hay ningún rumor, no hay ninguna especulación al respecto, es una incógnita, pero se van a renovar casi con toda seguridad los próximos iMac y, con toda seguridad, van a tener un procesador de Ivy Bridge, una tarjeta gráfica mejorada y, no sé, quizás, quién sabe, alguna pequeña sorpresita como la pantalla retina. Además, como os digo, también parece de que se van a renovar los próximos Mac Mini. El Mac Mini es un dispositivo fantástico que tiene un precio bastante competitivo, tiene un precio de unos 600€, entonces, hostia, yo recomiendo a todo el mundo que se compre un Mac Mini si realmente está pensando adquirir un Mac. Y tiene un PC porque es muy fácil dar el cambio, porque por el precio más o menos una CPU con Windows, más o menos te puede costar 400, 500€ más o menos, ¿no? Una más o menos buena CPU. Pues, bueno, pues por 600€ vas a tener un Mac Mini, por un poquito más de dinero vas a tener un Mac que va a funcionar a la perfección porque es tan potente como el MacBook Pro. No es tan potente como una iMac, no tiene una gráfica tan buena, pero es un ordenador muy recomendable y realmente ofrece un rendimiento bastante bueno por un precio realmente muy competitivo porque 600€ un Mac, la verdad es que es increíble. Además, como ya sabéis, el Mac Mini le podéis poner vuestro monitor, le podéis conectar vuestro teclado USB, vuestro ratón USB, los mismos accesorios que estéis utilizando con vuestra CPU Windows, vais a poder utilizarlos con el Mac Mini. Eso sí, para el Mac Mini vais a tener que compraros un adaptador para poder conectar el Mac Mini a un monitor VGA porque solamente tiene salida HDMI, así que, bueno, por 30€ más esto está solventado, no hay ningún problema. Bueno, otra cosilla, dicen que van a presentar también actualizaciones del software de iBooks. La verdad es que no sé qué más van a mejorar porque la verdad es que la aplicación de iBooks para iOS funciona bastante bien. No sé, quizás vayan a sacar un iBooks para Mac, eso estaría bastante bien. Nadie me gusta ya que sacaron un iBooks para Mac porque la verdad es que la gestión de libros que hace iTunes no me acaba de convencer y si pudiéramos gestionar nuestros libros con otra aplicación y poder leer incluso desde el Mac sería fantástico y además ahora que vamos a tener supuestamente más ordenadores con pantalla, Redmi y Display, ¿no? Y nada más, la verdad es que el próximo 23 de octubre saldremos de dudas, hay que esperar, pero solamente deciros de que el próximo 23 de octubre vamos a tener un nuevo evento de Apple y esperamos que nos traigan muchísimas sorpresas. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo, me voy a despedir, un cordial saludo a todos y hasta pronto, adiós.